Horóscopo de libro para hoy, miércoles, 29 de mayo de 2024. La actitud exigente de un amigo hace que vuestras relaciones se enfríen a pesar de que vuestros lazos siempre han sido estrechos. No des tu brazo a torcer. Tu relación de pareja es una de tus principales preocupaciones y en realidad puede que estés levantando una montaña donde solo hay una colina. Hablar es el mejor remedio. Últimamente no demuestras mucha habilidad a la hora de escoger tus amistades y eso te ha traído más de un problema. Procura no caer hoy en el mismo error, protege tus intereses. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.